Prometí que voy a hacer que Humberto confiese. Y ya di el primer paso para conseguirlo. Seducir al enemigo será la estrategia para atraparlo. Pero algo inesperado podría confundir los sentimientos. Tengo algo para ti. ¿Qué es eso? Descúbrelo tú misma, Santa. Santa Diabla, en sus capítulos culminantes. Mañana a las 10.09 centro. Aquí por Telemundo.